Es un verdadero placer el hecho de estar visitando el cubo de acá de la SACAMIL junto con el director de tejido social y esto pues en la línea de poder conocer de primera mano cuáles son las actividades y proyectos que se realizan alrededor del cubo. Y la idea es que de esta visita es ver la forma en la cual podamos articular esfuerzos como pilar clave de la política del presidente Nayib Bukele en cuanto a la articulación de las instituciones para que desde la Comisión Nacional Antidrogas podamos desarrollar una serie de proyectos enmarcados desde la prevención de adicciones, riesgos asociados, consumo de drogas, desarrollo de habilidades para la vida. Gracias por ver el video.